Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que todos estén muy bien. Pues hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de tortillas. Y vámonos de inmediato con los ingredientes. Bueno, para nuestra sopa de tortilla, pues obviamente vamos a empezar con las tortillas. Que ocupamos 4 tortillas de maíz, 187 gramos de pollo, ya está cocido y desmenuzado. Vamos a utilizar el mismo caldo del pollo donde lo cocimos y ahí tenemos 3 tazas. También vamos a ocupar un aguacate y un chayote, una taza de frijoles y media cebolla. Media cucharadita de ajo en polvo, sal al gusto y una cucharada de chile en polvo. Empezamos con el chayote, miren, ya yo tempranito fui a cortarlo. Así que está bien tiernito. Vamos a pelarlo. Ahí pican las espinas. Ok. No sé si voy a poder ponerle pelapapas, pero no, creo que sí. Entonces lo vamos a pelar así. Ya que lo tenemos así todo peladito, ahora sí lo vamos a cortar en cuadritos pequeños. Aquí ya lo terminamos de picar, miren, así los trocitos no están muy pequeñitos ni muy grandotes, están perfectos. En la misma tabla vamos a picarle la cebolla, también así va a ser en cuadritos. Ya está picada, miren, así la dejé. Entonces ahora sí la vamos a vaciar. Continuamos con las tortillas. Vamos a cortarlas en tiritas. Una vez que las tenemos cortas, miren más o menos así, pero como está demasiado larga, de lo ancho está perfecta, pero está muy larga. Así que yo las voy a cortar por mitad para que no queden tan exageradamente largas. Así, ahora vamos a dorarlas. Agregamos un poquitito de aceite, más o menos como una cucharadita. Prendemos nuestra estufa, así a fuego medio. Dejamos calentar el aceite. Muy bien, el aceite ya está caliente. Así que lo primero, vamos a agregar la cebolla. Pero cuando agregamos la sal, con cuidado, que no se nos vaya demasiado, porque recordemos que el pano del pollo ya tiene sal. Lo vamos a dejar aquí por aproximadamente 10 minutos. En otro sartén, vamos a dorar las tortillas. Voy a agregar suficiente aceite aquí, si vamos a necesitar un poquito más para que cubran bien. Prendemos la estufa, así a fuego un poquito alto. Una vez que empieza a hervir, bajamos el fuego. Ahora sí, ya está caliente el aceite. Agregamos las tiritas de tortilla. Cuando las estemos dorando, hay que voltear las tiritas para que doren por ambos lados. Ya así, cuando están así ya doraditas, las retiramos del aceite y las ponemos en un plato, que yo ya le puse toallitas para absorber el aceite. Ok, vamos a agregar ahora el pollo. Y la taza de frijoles. Lo mezclamos, así que se integre muy bien tanto el pollo como los frijoles. Vamos a revisar la sal. El chayote ya está muy bien cocido, está crujiente, muy bien sazonado de sal. Para mí está perfecto. Vamos a dejar hervir por 5 minutos más y lo cerramos. Ahora sí, ya está terminada nuestra sopa. Solo yo voy a agregar las tiritas de tortillas, así bien crujientes, bien doraditas. Esto ya está a gusto suyo, usted le pone cuantas, si usted guste. Y agregamos también el aguacate, así sus rodajitas. Y a base también a gusto de cada quien. Pues terminado nuestro platillo de hoy. Y déjenme comentarles que huele mmmm, riquísimo. Así de que pues mis amigas, mis amigos, yo los invito una vez más que se suscriban a mi canal. Recetas de mi mamá, los que ya lo hicieron. Qué bueno, qué alegría me da. Y los que aún no lo han hecho, este es el momento. Y vamos a probar nuestra sopa. Muy rica. Me gusta ese saborcito que le da la tortilla bien doradita. Ok, pues yo espero que ustedes disfruten esta deliciosa sopa de tortilla. Estoy segura que les va a encantar. Pues yo me despido por el momento. Hasta la próxima. Bye, bye.